Tras el buen resultado uno por uno ante Mácara, el equipo de Sociedad Deportiva Ocas lleva pensando en su próximo rival, el Barcelona Sporting Club, pero el técnico Luis Gustavo Soler está preocupado por los tres jugadores lesionados que se dieron en este compromiso. Es el caso de Juan José Goea, Fernando Hidalgo y también la de Juan Lara. A continuación sus declaraciones. Juega con el primer tiempo y juega con el federal numérico y con tres cambios obligados, pensá que tuvo que salir Goea, Hidalgo y Lara con una columna vertebral y lo que tengo que recasar, chicos muy jóvenes, ahí me voy contento. Pero estoy muy preocupado por el tema de las lesiones porque juega un partido muy difícil el próximo domingo con Barcelona y tenemos tres jugadores que no sabemos cómo estar hasta dentro de 48 horas y una función que seguramente la pegaremos y veremos qué es lo que pasa. Este domingo desde las 12 horas, Ocas recibirá al Barcelona en el Gonzalo Pozo Ripalda desde las 12 horas por la fecha 6 del torneo ecuatoriano de fútbol. La novedad en el equipo oriental será la baja de Bayron Mina tras ser expulsado en el partido ante Macará. Su reemplazante sería Juan Carlos Anangguno.